...para llegar a la cima de la perfección. Y viene todos estos momentos en la vida necesitamos alguien, en definitiva, que cuando lleguemos a la vida, nos apoja y nos apopame como una apagada de los ojitos. Escucha, Padre Santo, la oración de tu iglesia y por la intervisión de la Santísima Virgen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.